¡Papá! Por favor. ¡Papá! ¡Papá, vamos! No puedes seguir con esto. ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! Aquí vamos. ¡Papá! 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 Bueno, ¿cómo atravieso esta cerca? ¿Y si me subo a ese techo? ¡Papá! ¡Vaya! ¡Dios! Funcionó. ¡Papá! ¡Mira eso! 1978. Aquí voy. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Haz! ¡Nos vemos! ¡Ahí está! ¡Subiste! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? Ahí. ¿Sabes? Cada vez que te vas así, me regañan a mí por eso. Vamos. ¿Lo creas o no se preocupan por tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. Ha pasado mucho tiempo al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. ¿Cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo. ¿Cómo lo hiciste hablar? Ah, le pregunté. Oye, mira qué encontré. Oh, vaya. 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien, trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos, busquemos. Papá. Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. ¿Espera qué? Nada. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Ay, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. No puedo con esto. Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Mira, Abs. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Guau. ¿De verdad escuchas? Tienes tus momentos de sabiduría. ¿Qué? Papá, encontré algo. Santo Dios, ya dio a luz. Y mira, dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. No, está sufriendo. Abs. Vamos. Papá, espera. ¿Y si hay infectados cerca? La zona está limpia. ¿Sabes que me rodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Ay, mierda. Abs. ¿Qué? Tenemos que liberarla. Está bien. No te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición. Está muy adentro. Muy bien. Abs. Ven aquí. Ten. La sostén. Ok. Muy bien. Calma. 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 Doc. Doc, estás por aquí. Por aquí, Owen. ¿Qué? Oye, ven. Ayúdame a sostenerla. Te necesitamos. Owen. Sosténla. Vamos. Con cuidado. Ayúdame a sostenerla. Shh, 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 shh. Hey, ¿la agarraste bien? Ah, sí. Muy bien. Ahora, abs. Calma. Calma. Casi. Casi. Bien. Listo. Santo cielo. Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! Uy, lo hicimos muy bien. Doc, la chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... Tienes que bajar. Papá. Vamos. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña. No una placa de Petri. ¿Crees que yo no...? Soy consciente de la situación. ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible, todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby. Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene. Hazlo. Gracias. Iré a decirle a Joel... ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Estás haciendo lo correcto. Sí. Si fuera yo... Querría que hicieras la cirugía. Sí. 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 en el maldito edificio, y si es... ¡No! ¡Papi, no mires! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! Joan, ¡Levántate! ¡Mierda, Joan, levántate! ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! Joan, ¡Levántate! ¡No! 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 Púdrete, pendejo. ¡Los voy a matar! Wow, 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 ¿qué haces? ¡Mani! Limpieza. No, 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 estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. ¡Pues qué mal! Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? ¡Mira mi cara! ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Otan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! ¡Abi! ¡Oye! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Abi! ¡Oye! Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Nos llamaron. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? Sí. ¡Vámonos! Muy bien. ¡Rayos! ¡Mi cuello! Hey, gracias por cederme el cuarto anoche. Sí. ¿Quién fue esta vez? ¿La cocinera? Ah, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y no sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. —Ale. —Cürete. 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 —Muy bien. —Cürete. Hola, señorita Potts. —Hola. —Muy bien. —¿Ella igual? —Un caballero no tiene memoria. —Vaya. Tengo que hablar con mi padre. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. También me alegra verte, Abby. Carajo. Ay, Jordan, no te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí, ¿puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Lía va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Debo irme. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Han estado saliendo mucho mientras estoy de turno. Te adora. No le daría importancia. Con Abby. Ah, bueno. Oye. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ah, ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted, lo haré. No sé qué decir. No sé qué decir. Creen que se matan a todos los paradigmas. Los primeros libros, sí. No sé qué decir. No sé qué decir. Gracias. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? Ey, tenemos prisa. Dame tres burritos. Oye, la pila. Manny, ¿qué diablos? Permiso. Espera tu turno, como todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en esto? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tu sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Quería que Joey muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Mata a Scars todo el tiempo. Pero no como murió Joe. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a Vi. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Prepara tus cosas. Buscaré a Mel. Sí. Sé buena. Púdrete. Lo haré después. Científica, ¿eh? Toc, toc. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Sí. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual. No te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... No lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí. Está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando. Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Debe envolverlo a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Danny. ¿Danny? Uf. Pobre de él. Sí. Registro a Alice. Está jugando adentro. Abby, ¿puedes ir por ella? Hola, chica. Hola, perrita loca. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. Está celosa. Oye, Al. ¿Quieres ir a los camiones? Vamos a los camiones. Hola, a ver. Sí, bueno, ya que lo pides así. ¿Quién es el mejor? Sí. Atrapa la pelota. ¿Acaso te vi condenando, Che? Sí, así es. Maldito bribón. ¿Qué hace en la ciudad? Algo para Isaac. Vaya, debe ser un trabajo solitario. Bueno, a ella le gusta. Pregúntale sobre los cúmulos. Al menos se mantiene en el cadáver el combate. Sí, sí, eso es lo que buscas. Me encantaría quedarme adentro. Solo atendiendo familias. ¿Te extrañarías liquidar Scars? Hola, Abby. No, no creo. Ey. Me volvería loco. Hola, Pat. Hola. Hola, Pat. ¿Me das todo de siempre? Hecho. Gracias. ¿En qué camioneta? Tomen la S-24. Yo conduzco. Apúntanos. Pendejo. Gracias. Que sobrevivan mucho tiempo. Que tu muerte sea rápida. Podría entrenar un poco. ¿Alguien tiene aceite? No tenemos. Mierda. Bien, no importa. Me las arreglaré. Sí, sí, sí. ¿Quién es buena chica? También te extrañé. Alice, va adelante. Mel está embarazada. Le hará bien el aire fresco. Y tendrás la oportunidad de hablar. Eso sí. ¿Cómo duermes estos días? No, muy bien. ¿Quieres que te traiga algo de la farmacia? No, estoy bien. No es nada. No, está bien. Solamente voy a agotarme. Tomé algunas tareas adicionales. Tú y Owen. ¿Qué? Papá. Hola, Manny. ¿A dónde vas? Al dos. El camión S-24 va al dos. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Perdimos un criadero. Sí. ¿Hay plan para su recuperación? No, Isaac dice que no es prioritario. Cascamos suficientes al Monsalvaje. ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? No lo he visto como en dos semanas. Sigue pidiendo misiones abiertas. ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo o...? No, aún no. Digo, lo vi en el comedor, pero... Bueno, nos evitamos. Jackson me impactó. Yo no le tomaría importancia. ¡Mierda! ¡Emos clama! ¡Aguanten! ¡Mierda, agachan! ¡Muerda, los plomos! ¡Mierda, los plomos! ¡Muerda, los plomos que te haremos! ¡�ğer! ¡Más cerca! ¡Acávenos, hombre! ¡Es un intento! ¡Vamos! ¡Qué dobleo! ¡Qué dobleo! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Que lo veo! ¡Adiós! 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 ¿Estás bien? Sí. ¡Palditos, Scars! ¿Cuánto falta para la base? Básate. Estamos expuestos. Entremos. ¡No! 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 Revisemos que el lugar sea seguro. ¡No! ¡No! Oye, Abz. ¡Con todo eso se puede hacer una bomba! ¡Recibido! Quizá deberíamos probar su atención fuera. No, lo podemos hacer. 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 ¿Despejado? Sí, despejado. Esto es mejor que emborracharse y ver a Emile. ¿Qué? Nada. Chicos, allá arriba. ¿Ven esa luz? Puede ser una salida. Subiré a investigar qué hay. Aquí vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abi! ¡Abi! ¡Aguanta! ¡Oigan! ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Mierda, mira! ¡Sigan así! ¡Abi! 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 ¡Ah! ¡Abi! 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 ¿Están bien? Sí. ¡Me estoy quedando sin municiones! ¿Mandamos al carajo este lugar? Sí. Vámonos de aquí. Saldremos de aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Chicos, encontré una salida. ¡Vámonos de aquí! 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 Tal vez luego. ¡Gracias! La base está adelante. No hay Scars. Están allá afuera. Sí. Continuemos. ¡Ay, Dios! ¿Recuerdan cuando podíamos pasar por aquí sin ser atacados por Scars? ¿Empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado. Bueno, bajamos la guardia y acabaron con todo un escuadrón. Fue su represalia por dispararles a esos niños. Bueno, pero esos niños atacaron a los nuestros. ¿Qué habrías hecho tú? No sé. Quizá no llenarlos de balas. Bueno, habría salvado a los nuestros. No, ni son niños. No es su culpa. Tampoco nuestra. Ellos son los responsables. Ok. Sin ser pesimista. Está muy tranquilo afuera. Atentos a los flancos. Algo bloquea la puerta. Bebe a mí la otra entrada. Arriba. Manny, veamos que hay ahí. Voy. El cable está atrapado en algo. Eso es. Sube aquí. Mel, quédate con Alice. Intentaré abrir esa puerta. Encontraré otra forma de entrar. Genial. Con cuidado. ¿Y bien? Ni rastro de los Scars. Sí, sí. Lo es. Aquí vamos. Vamos. Bien, Mel. Dentro. En la puerta. En la puerta. Chicos, nos sentimos solos aquí. Ah. Bien, vamos. Rápido. Sí, claro. Por aquí. Por aquí. Vaya. Miren eso. Una especie de tallente barcos. No olvidemos de este lugar. El mando siempre gusta repuestos. No olvidemos de este lugar. Bien. ¡Gracias! 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 Ok... ¡Gracias! ¡La sostengo! ¡Pasen! ¡La escucharé con la... ¡Perdón! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Adiós, Manivela! ¿Ahora qué? Abby, mira. Una escotilla. ¡Resiste, Manny! ¡Encontraremos una forma de llegar al techo! ¡Bien! ¿Y bien? ¿Te alegra haber venido con nosotros? ¡Claro! Recuérdame agradecerle a Manny. Me alegra estar con ustedes. Odiaría que hubiera problemas y no poder ayudar. Oye, ¿por qué me has estado evitando? No te estuve evitando. Vamos, casi no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que quedé... No entiendo lo que pasó en Jackson. ¿No crees que Joel se lo merecía? Se merecía eso y más, pero... desearía no haber participado. Entiendo. ¿Qué clase de persona haría eso? No me refiero a eso. ¿Alcanzaremos la escotilla? Muy bien. Muy bien. Tengo una idea. Adoro las ideas. Ok. Aquí... Vamos. Lo tengo. ¿Qué se te ocurrió? Un segundo. ¿Qué haces? ¿Sacarnos de aquí? Bueno, pero... ve lento. Una ventaja del embarazo... es el bajo centro de gravedad. Te tomaré la palabra. Lo logré. Bien. Nos acercamos a la escotilla. Veamos. Bien. Bien. ¡Ey! Brillante. Te recuerda un poco al bote de Owen. ¿Sigue intentando reparar esa cosa? Sí. Pero dice que terminará en cualquier momento. En cualquier momento. Todos tenemos una obsesión. La mía son los juguetes para perro. Sí. Y la mía las estúpidas monedas. Sí. Hay una pasarela hasta la escotilla. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Muy bien. Se ve bien. 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 Bien pensado. Ya veremos. Genial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una buena caída ¿Te está dando vértigo? En especial cuando miro para abajo Ahí están ¡Mani! Ya bajamos ¡Ok! Mira, base dulce base Ya casi Seguro podemos cruzar ese patio ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor Es difícil imaginar que le temes a algo No soy tan intrépida como crees Ay, por favor Por ejemplo Nunca podría hacer una cirugía como tú Estaría muy asustada con arruinarlo todo ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno Si te sirve Papá siempre decía que era su mejor estudiante ¿De verdad? Bueno Siempre decías que era un idiota Vamos Alice Oh, muy buena chica Ya era hora de que aparecieran ¿Ha estado tranquilo? Sí No me gusta Bueno Ya casi llegamos a la base ¡Gracias!